y efectivamente podemos nosotros ser docentes online en tal vez inclusive en menos tiempo existen muchas plataformas existen muchas herramientas les va a hablar de moodle les va a hablar de varias aplicaciones que hay que instalar que hay que configurar yo soy de la opinión de que hay que usar lo que ya está en el mercado vamos a ver ciertas cosas y ciertos conceptos que primero quisiera repasar y lo voy a hacer rapidito porque esto es teórico y yo quiero ser más práctico con ustedes primero que nada en un inicio cuando agruparse de manera porque el ser humano es de sociedad entonces cuando apareció el homo erectus el homo sapiens empezó a agruparse y se agrupó de manera tribal ya eres con la forma de comunicación por decirlo así el lenguaje cada tribu tenía su forma de comunicación y la transmisión del conocimiento en un principio fue de manera oral a partir de ese entonces todos se preocupaban por el obtener sustento por obtener alimento y al obtener alimento transmitían de manera oral y a través de bailes alrededor del juego con ademanes de cacería transmitían ese conocimiento de cómo obtener sustento a sus descendientes de manera oral ya básicamente nos estamos y sacamos pues estamos realizamos pero sobre todo mantener una familia a darle beneficios comodidades y todo ello entonces pensamos que ellos hacían lo mismo querían que sus familias se alimenten y transmitían el conocimiento de cómo cazar de manera oral bueno con el transcurso del tiempo el ser humano se dio cuenta que podía este parte de época y compartir su conocimiento de manera escrita porque empezó a grabar en la arena y empezó a grabar en la arena y hacer cuadros rupestres les decía entonces que nosotros bueno que el ser humano empezó a transmitir el conocimiento de manera escrita a grabar en piedra a grabar en madera a pintar en cuevas en pinturas rupestres y que transmitía historias o inclusive métodos y formas de obtener sustento si se ponen a revisar estas pinturas rupestres por lo general son nombres que están cazando están diseñando en escalas entonces el hombre es que antes tenían libros escritos a mano y ellos eran gente pudiente de dinero porque obtener estos libros era muy caro era muy complicado pública en el vídeo de que el libro se separaba de la noche se daba y se comercializaba porque la forma de transmitir conocimiento era escrita hasta que en alemania se inventó algo muy particular que fue la imprenta lo que permitió que la transmisión de conocimiento fuera de manera impresa eso abarato el costo de la educación y permitió universalizar la educación e inclusive con un modo de enseñanza para leer entonces por qué porque la transmisión de conocimiento fue escrita sin embargo con el transcurso de los años y gracias a la revolución industrial y a los registros de sonido registros magnifónicos que había apareció la manera audiovisual yo que soy un poquito mayor en mi colegio ya veía había profesores de colegio en educación primaria míos que utilizaban transparencias para explicar seno coseno en un aparato que retroiluminaba la transparencia inclusive tenía un profesor de artes plásticas que tenía un juego de filminas con casetes que te mostraban un paseo de louvre él ponía una filmina y ponía un casete y ponía play al casete y el que se decía con una voz de españa de una señora española decía bienvenidos al paseo de louvre y sonaba pip y él cambiaba la diapositiva y mostraban imágenes de cuadros que ven en el louvre entonces la forma de compartir conocimientos y bien trabajaba con oral trabajaba con espíritu y con impreso tenía un refuerzo en lo que fue la parte audiovisual y fue un buen apoyo para el tema pedagógico sobre todo y bueno empezó a la revolución de la informática ya como 20 años que se estableció como un rotundo éxito para el tema de negocios y por qué no también para lo digital o para la educación entonces viene el tema digital en el tema digital más bien dicho gracias al tema digital se pudo extender un poco más el respaldo y el apoyo pedagógico y de herramientas pedagógicas es más yo recuerdo que en la época audiovisual cuando se utilizaban fotocopias en la universidad tener la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la práctica era prácticamente un documento blanco sin letras porque mientras más replicaba su un documento perdía resolución en la fotocopia o tanto reproducir un cassette la gente de mi época que he usado casetas para escuchar música debe recordar ello tanto escuchar sonar un cassette el mismo cassette se perdía calidad de audio en cambio con el medio digital no porque porque cuando copias bits por eso se llama digital porque son ceros y unos dos dígitos básicamente para el tema de la informática cuando copias bits ceros y unos son copias exactas entonces si haces copia de un cd a otro cd a otro tiene y esto ha sido bien aprovechado en el tema de la educación y es más actual es un pilares fundamentales en muchos países para la educación el tema sobre todo por su fácil y rápido acceso pero aquí hay un determinante y algo que ha permitido una transformación desde acá para adelante el tema digital permitió el nacimiento de tres nuevas frases muy involucradas en educación que actualmente nosotros podemos compartir conocimiento a través de medios multimedia valga la redundancia que quiere decir en otras palabras que puedo transmitir texto como el que están viendo en la pantalla puedo transmitir sonido como la voz mía que están escuchando inclusive imagen donde pueden ver mi imagen en la cámara entonces el tema multimedia es muy para permite que un estudiante de primaria por decirlo así que nunca ha visto un león y que no está en la zona donde viven los leones como por decir la ciudad de la paz en bolivia donde no hay no hay sabana no hay selvas ni nada de esos es altiplano y algo de bosque un estudiante pueda por un medio multimedia ver un león escuchar su rugido verlo caminar ver su entorno su alimentación y todas esas cosas entonces es muy particular porque gracias a que él se se implementó la metodología multimedia la educación se dividió en dos partes en la presencial y en la semi presencial presencial quiere decir como todos sabemos la clase del aula y los estudiantes donde están todos en un mismo ambiente pero la semi presencial es justamente aquella en la que permite que nosotros podamos tener comunicación con las personas inclusive que están en otros países y eso es algo muy particular porque el tema semi presencial permite universalizar mucho más todavía la educación y esto se vuelve de carácter global algo que vamos a ver más adelante entonces es algo que quería que tengan como un buen tema de introducción ya de todas maneras los vídeos anteriores que se han compartido se los va a volver a compartir también para que lo tengan como referente y puedan este utilizarlo para un repaso vamos a ir a la siguiente diapositiva que dice la educación en la sociedad de la información y le voy a pedir a que se llama robert y el micrófono muy buenas tardes le estoy abriendo el micrófono no no puedo desbloquear bueno alguien entonces al usuario marisol marisol muy buenas tardes un cordial saludo marisol usted podría leerme por favor lo que está en la pantalla sí perfecto dice cultura ahora cultura escrita y permítanme la foto ya cultura oral escrita cultura impresa y son términos que expresan las fases de la historia de la civilización caracterizadas esencialmente por el vehículo de difusión ya ha comentado ha podido aclarar el medio de difusión determina el tipo de cultura en el que vivimos o determina el tipo de sociedad en el que vivimos hubo una época en que la cultura o la sociedad era oral pero ahora estamos en la cultura electrónica o eléctrica también se puede decir porque porque utilizamos medios eléctricos y electrónicos para transmitir conocimiento y transmitir información bien bueno vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva informa algo y acá voy a pedir su participación porque quisiera que me ayuden a aclarar un tema en particular hubo una época que se llamó la primera era de la cultura o de la sociedad en la que en la tecnología de la comunicación como les expliqué era oral la cultura era oral y la forma educativa era basada en lo oral de ahí que viene mucho de nuestra historia cultural y folclórica inclusive por los cánticos poemas sonetos y cosas así que fueron pasándose de boca a boca esta fue la primera era que duró realmente en muchos años cientos de años luego vino la segunda era donde la tecnología de la comunicación era escrita ya sea a mano y tallada en madera en piedra pinturas y la cultura también era escrita y la forma educativa era basado en lo escrito de manera manual pero ocurre algo interesante de la imprenta y en esa época la tercera era era impresa y con la imprenta en la cultura era impresa y la forma educativa era basada en el libro hasta ahí estamos bien pero el cambio de la segunda a la tercera era ya no fueron miles de años fueron décadas y el cambio de la tercera a la cuarta era han sido décadas ni siquiera cientos de años porque nosotros hemos vivido somos parte a ver bueno por lo que veo tampoco hay milenios acá en la lección pero nosotros somos parte de la tercera era y si nos damos cuenta para esta cuarta era no han pasado ni siquiera 100 años ya y en esta cuarta era nosotros podemos decir que la tecnología de la comunicación es electrónica la cultura del es de la información en la comunicación las famosas tic la cultura es en base a la información y la comunicación lo que estoy marcando acá y la forma educativa es basado en lo tecnológico repito de aquí aquí no han pasado 200 años han pasado apenas décadas ya pero hay autores y hay gente que dice que estamos viviendo nosotros quinta era que la forma educativa es virtual de chica virtual porque porque dicen que hay impresoras 3d lo que permite que yo mande imprimir un documento acá a una impresora 3d que en otro país y se imprime un objeto tridimensional no sé cómo será en el país de ustedes tal vez hay hay más ejemplos de este en bolivia y muy poco pero les comento que en bolivia hay gente que está imprimiendo en impresoras 3d gratis máscaras de protección facial para para evitar el cobit y también está imprimiendo una especie de barbijos al que sólo se cambia filtro para evitar el cobit y ellos están repartiendo de manera gratuita en bolivia los estudiantes entonces se puede imprimir objetos de manera virtual en otros lugares y esta gente también indica que con por medio de un casco virtual yo puedo participar de un juego o hacer visitas virtuales a lugares y hoy ha participado he visto museos y en estados y en ellos tú te pones un casco virtual pagas un determinado monto y ves un museo pagas otro monto y hay una cámara que está en primera fila en un partido de la nba y es como si tú estuvieras en un partido de la nba viendo en primera fila y si miras la cancha es el piso ves a la rubia simpática que está atrás y ves a su novio que te está viendo chueco entonces tienes esa posibilidad de ver inclusive hay impresoras que combinan ciertas sustancias químicas y emiten aromas si yo quisiera emitir el olor digamos de un perfume chanel número 5 que es muy popular y nunca lo le doy creo mandó un comando y en una impresora que está a distancia imprime bueno bota es una combinación de estas sustancias en algo se aproximan al perfume que yo acabo de indicar hay autores repito que indican que estamos en esta quinta era les comento que el sustento tecnológico de comunicación sigue siendo electrónico el tema de la cultura sigue siendo de la información y comunicación lo único que cambia ya no es sólo basado en lo tecnológico sino también en la percepción y emulación para sentidos lógico basado en la percepción estos dicen esos autores que hay una quinta era según yo estamos bien la cual utiliza la electrónica aquí quisiera que me den su opinión qué opinan ustedes estamos en una quinta era estamos mirando la quinta era nos falta mucho para una quinta era o estamos definitivamente sólo en una cuarta era a ver qué qué me pueden decir ustedes ahora sí pueden desbloquear sus micrófonos y hacer su comentario bueno yo considero que si estamos llamarse una quinta era pero si es un atisco de acercamiento a un modernismo la tendencia por supuesto quizás de tocar una quinta era hola gracias por su opinión porque hay algo interesante en todo esto hola a la dama que quiere opinar sí o sea yo concuerdo también de que estamos ya en este modernismo en la quinta era inclusive he tenido la oportunidad de ponernos en pasos de los que hablaba y es como que uno está en el lugar compartes el lugar es como que estuvieras ahí dentro dentro de eso inclusive participas en juegos y estás dentro de esta era virtual por aquí mucho gusto gastón yo creo que este edgar siempre dice estamos en la era tecnológica y llegó para quedarse es una frase bien impactante porque a pesar de que nos manteníamos desde el punto de vista de la de la educación en forma presencial siempre basada en lo oral posiblemente nos cuesta más lo escrito siempre nos manteníamos cercanos al libro pasamos a lo tecnológico pero efectivamente no solamente por las circunstancias actuales estamos en presencia de una era totalmente tecnológica se pierde de vista la cantidad de transformaciones que se ha dado y además de las transformaciones tecnológicas se pierde de vista la nueva cultura que está haciendo presencia este primer lugar que es efectivamente esa cultura virtual muchas gracias lo que ustedes mencionan es muy correcto y a mí me hace reflexionar en todo caso por qué porque lo voy a explicar de la siguiente forma de la segunda era de la primera era la segunda era pasaron miles de años de la segunda era a la tercera era pasaron cientos de años la tercera era a la cuarta no ha pasado ni 100 años entonces tal vez yo tengo que abrir mi mente y aceptar que aunque tengamos como término común la tecnología basada en la electrónica la cultura sea de la información y la comunicación este nuevo salto ya va a ser más ya no van a ser ni siquiera décadas tal vez efectivamente ya estamos viviendo la quinta era y eso me hace pensar en lo siguiente si yo que vivo de la tecnología soy medio renuente a pasar a esta quinta era o en otras palabras la gente es tan difícilmente acostumbrada a una revolución tecnológica porque no quieren dejar lo antiguo seguimos con paradigmas como el de mi bisabuelo que decía no escuches mucha radio te vas a volver sordo o el de mi abuelo a mi padre que le decía no veas mucha tele te va a dar cáncer o inclusive la gente que dice ahora no el internet y el wifi te ocasionan problemas de cáncer siempre he visto sus comentarios y yo que trabajo en la tecnología tengo cierta renuencia imagínense cuán difícil es para la gente que no tiene facilidad o interés en meterse en el tema de tecnología y esto quisiera que quede como reflexión porque hemos llegado a una época en la que el estudiante tiene más acceso a la información y sabe más de la transmisión de conocimiento y de información que nosotros por eso les agradezco y les felicito que estén en un curso como este donde tomemos la si se puede decir iniciativa de retomar un nuevo medio un nuevo canal de comunicación con los estudiantes bien entonces miren vamos a ir a la siguiente diapositiva porque vivimos en la sociedad de la información y le voy a pedir por favor a ver a alguien a quien yo voy a desbloquear le voy a pedir a Elena que me lea el siguiente por favor es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación distribución y manipulación de la información fue un papel esencial en las actividades sociales culturales y económicas muy bien gracias por ello y definitivamente la sociedad de la información facilita la creación de conocimiento ustedes creen que ahora es más fácil crear conocimiento miren antes los investigadores tenían que ir al campo Charles Darwin tenía que viajar en barco por varios meses para ver las islas Galápagos o hacer alguna investigación ahora es más fácil tú puedes entrar a medios que hacen streaming de video de lugares selváticos por ejemplo y ver cómo es la vida en esos lugares aunque sea remotamente es más fácil distribuir información recuerdan lo que les dije antes la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia perdía calidad ahora no ahora la copia es exacta y la manipulación mucho más yo tenía que llevar en colegio mi baldor y mi libro de biología que pesaban mucho peso pero ahora en mi celular entra todo y entran muchos más libros que los que yo pueda leer en toda mi vida bien vamos a ver el siguiente punto y lo voy a leer yo y dice la capacitación la capacidad para obtener miren obtener compartir procesar cualquier información por medios telemáticos o sea tecnología de la información desde cualquier lugar y en la forma que se presenta ahora es más fácil obtener información es más fácil compartir y es más fácil procesar que lo que era antes pero esto nos da cabida al siguiente punto que dice todos pueden crear definitivamente no hay pretexto todos podemos crear conocimiento quiero ser honesto con ustedes hay mucha gente muchos estudiantes que corriendo desorientados cuando tienen que hacer su tesis de pregrado o de posgrado viendo el tema ¿qué puedo hacer? ¿de qué puedo hacer mi tesis? lo único que tienes que hacer es abrir tu ventana detectar una necesidad y tratar de solucionarla y la tecnología tiene miles de ventanas a muchos problemas que hay en la sociedad y definitivamente todos pueden crear conocimiento todos pueden accederlo utilizarlo compartirlo es más este es un problema que tiene internet para algunos que lucran con el conocimiento porque dicen el famoso derecho al autor no voy a compartir esta información porque tiene derechos y hay gente que se pone medios privados o el internet oculto donde comparten esa información porque no hay cómo controlar es más fácil compartir la información ahora y repito lo que dice vuelvo a leer el tema el punto 3 todos pueden crear acceder utilizar y compartir información y el conocimiento ojo donde se desarrollará el potencial de los pueblos y se mejora bien ahora aquí voy a pedirles ayuda la nueva forma de compartir conocimiento la nueva forma de transmitir conocimiento tiene ciertas características entre limitantes ventajas pero son características muy determinadas la primera característica es que está limitada por internet debemos sí o sí tener internet para poder transmitir conocimiento en esta nueva era es más si no tuvieran internet no podrían participar de esta capacitación y creo que ese punto está claro ya vamos al siguiente punto y en el siguiente punto crea nuevos patrones de relacionamiento ¿qué quiere decir? que como ahora el tema de no solo educación sino de entretenimiento inclusive no es personal sino es a través de medios informáticos se crean nuevas formas de relacionarse por ejemplo si yo quería conocer a una chica antes en la época que yo estaba en colegio tenía que acercarme a su grupo social o que alguien de mi grupo social se acerque a mi amigo o una fiesta inclusive y en una fiesta yo tenía que aprovechar y tratar de ir a sociabilizar con esta persona por eso inclusive la bebida alcohólica es muy difundida en las fiestas porque tomas te disinives y tomas cierto valor y vas y hablas y le dices hola me gusta si quieres bailar o simplemente quieres bailar pero ahora como el trato y la relación no es personal se han creado nuevos patrones de relacionamiento y lo interesante es que esos nuevos patrones de relacionamiento son más desinhibidos la gente es más desinhibida tanto así que van al grano en muchos temas antes había cierto protocolo había cierta si se puede decir secuencia de pasos para lo que se llamaba lobby para obtener algún compromiso con una persona pero ahora como tienen nuevas formas de relacionarse las cosas son más concretas y son más directas ¿ya? hasta acá sobre este punto ¿alguien tiene algún comentario? o es que estoy equivocado al decir que se han creado nuevas formas de relacionamiento a través de los medios informáticos no sé por ejemplo yo conozco gente acá no sé si ustedes conocerán en sus países gente que se ha enamorado y se ha conocido a través de Facebook y han terminado casándose escuché una voz que dijo Gastón a ver por favor sí lo que pasa es que desde que nosotros estamos dentro de la comunicación virtual con esta era tecnológica pues se han roto muchas barreras ¿sí? barreras de la comunicación donde había ahorro de tiempo espacio ya no podemos quejarnos de que el conocimiento no lo tenemos como era antes que nosotros teníamos que buscar un libro para poder tener el conocimiento y si no teníamos el libro no teníamos el conocimiento ahora no nos podemos quejar de eso porque el conocimiento lo tenemos a la mano es más como tú bien nos dices tenemos no solamente el conocimiento sino también hay muchas maneras hasta de relacionarse de conocer gente de muchos países es por eso que inclusive hasta cierto punto nosotros hasta nos terminamos aculturizando por ciertas cosas ¿no? porque nosotros antes no podíamos conocer las culturas de la gente ahora conocemos las culturas de todo el mundo entonces podemos relacionarnos este momento mismo en este chat que nosotros estamos en este curso yo me estoy relacionando con muchos aquí y es una una ventaja de que de pronto tenía una limitante y ni siquiera yo diría que una alimentante de internet porque inclusive si no tengo el internet en mi casa ahora hay los cyber que yo busco en un cyber y tengo tengo internet lo busco y tengo el conocimiento de pronto lo que antes nosotros dábamos un tema ahora los estudiantes hacen un clip y tienen un libro de ese conocimiento ¿no? gracias a estos medios por ejemplo miren en mi país en Bolivia el día de los muertos se festeja con ciertas tradiciones donde se hacen panes queques y se comparten y la gente reza visita un hogar reza y recibe de regalo o de agradecimiento estos pancillos empanadas queques dulces y se va es un compartir pero desde que se ha permitido conocer otro tipo de culturas no sé cómo serán otros países de Latinoamérica en Bolivia se está olvidando hasta cierto punto eso y de pronto de golpe ha entrado el tema de Halloween y ahora todo el mundo hace o fiestas de Halloween o van con los niños a recoger dulces y verdad que buen punto miren considero que ese también podría ser un bonito tema de investigación para alguien que quiere investigar algo ver el tema de la aculturización que se forma en las sociedades por tema de los nuevos patrones de relacionamiento muchas gracias por el comentario alguien dijo Gastón no sé si quieres decir algo puedes seguir perfecto bueno vamos a continuar entonces algo interesante es que es la forma en la que tú puedes transmitir conocimiento a través de esta nueva tendencia por decirlo así o en esta nueva era implica que las herramientas se modifiquen constantemente y ese es el siguiente punto se modifican constantemente no sé si ustedes han usado alguna vez el Word 97 cuando yo estaba en colegio se usaba el Windows 95 y el Word 97 yo tomé un curso de Word y lo estudié mucho porque me preocupaba no saber y cuando salió después el Office 2010 con el Word 2010 me fue difícil a mí para aprenderlo porque al principio porque dije ¿qué ha pasado? ya no son estos colores no son estos ícones y bueno gracias a la base que tenía pude ver en qué había cambiado y luego apareció el Office 2013 y luego ahora apareció el Office 2016 entonces se han debido dar cuenta que están cambiando por temas de marketing por temas de seguridad por temas de tal vez renovación tecnológica las herramientas tienden a cambiar y quien no cambia y se queda obsoleto se pierde un claro ejemplo el famoso Messenger de Hotmail o el que eran unas salas de chat donde la gente conversaba entonces estas herramientas quedaron obsoletas si bien fueron un buen aporte para la educación en una época ahora han cambiado y se han perdido ¿por qué? porque la tecnología implica modificaciones constantes obsoletas porque hay una nueva herramienta Telegram y WhatsApp ha visto que Telegram está ganando entonces sacó el y así sucesivamente entonces es una guerra que implica hay una persona que abrió su micrófono incluso música le voy a pedir por favor que lo silencie bueno yo tengo aquí todos cerrados ya ok entonces les decía que se modifica constantemente y permite el nacimiento también de nuevas y bueno vamos a el siguiente punto implica presupuesto constante si tú quieres ser un educador moderno si quieres dar clases por internet tienes que tener presupuesto bien bueno el tema este de que implica un presupuesto constante quiere decir en otras palabras que si yo quiero ser un educador utilizando estas nuevas tecnologías debo siempre tener un presupuesto aparte por ejemplo antivirus necesitas un presupuesto para antivirus si usas Windows o necesitas presupuesto para pagar los megas de internet o el tráfico de internet si vas a utilizar esto un plan de pagos mensual tiene que estar en tu presupuesto un plan de pagos de internet o por decirles el cambio tecnológico bueno mi celular ya no acepta Webex o Zoom bueno entonces tengo que comprar un nuevo celular eso es decir implica presupuesto constante y ojo de dar clases a través de internet no solo deben vender su conocimiento tienen que subvencionar también el tema de sus herramientas de trabajo si bien un carpintero compra lo básico martillo sierra fresadora y todo eso y mucho tiempo puede andar con eso un señor que vive manejando taxi se compra un auto y renovará cada 5 años o quien sabe cada cuánto tiempo su automóvil y este presupuesto lo pone quinquenalmente como fuere su tiempo de innovación en el tema de tecnología ustedes ustedes deben prorratear en sus ingresos el tema de su cambio tecnológico o en otras palabras recuerden que cambian las herramientas se modifican constantemente y eso no es gratis ok bueno vamos a ir al siguiente punto que explica que no implica también capacitación constante y es correcto como cambia entonces necesitas siempre capacitación y yo he tenido que tomar un curso de freehand para ser diseñador gráfico quedó obsoleto y tenía que tomar un curso de tap styler de ready set go fue obsoleto y tenía que tomar un conocimiento de herramientas macromedia y ahora estoy tomando herramientas photoshop porque todo lo de atrás ha cambiado entonces se dan cuenta tienes que capacitarte constantemente luego viene el siguiente tema tiene reglas definidas por su constante transformación y esta es una ventaja nosotros como docentes no tenemos más límite que el cielo o nuestra propia mente para implementar tecnología descubren conforme van poniendo en práctica su conocimiento en la utilización de ciertas herramientas ya entonces consideren lo que les voy a mencionar el único límite para implementar tecnología en el aula o más bien dicho para crear eres profesor de educación física y estos días del COVID no puedes dar clases ¿qué puedes hacer? lo más fácil bueno hagan ejercicios conmigo o hagan 20 lagartijas y tú ves en Zoom que están haciendo 20 lagartijas y luego les dices ahora hagan polichineras y ves en Zoom que están haciendo polichineras ¿por qué no agarras y te consigues un baile tal vez africano donde tengan que saltar al ritmo de la música hagan ciertos movimientos y les dices hagan este baile saquen coreografía para este baile les permites crear les permites hacer algo que les gusta otro tema no sé digamos yo tengo que encargarme de que mis estudiantes me enseñen un poco de biología insectos y esas cosas entonces en vez de que este ejemplo me gusta darlo en vez de estar pinchando a un insecto y torturarlo con un alfiler ahogarlo en alcohol pegarlo en plastofón y mostrar un insectario decirle con tu celular filma a un estudiante digo a un insecto ve que come quién es su depredador cuál es su hábitat y cosas así acá en una región en el campo una docente hizo eso y sus estudiantes llegaron a una conclusión por ejemplo el principal depredador de estos insectos es el mismo ser humano y reflexionaron ¿ve? entonces no importa cómo quieras implementar la tecnología para transmitir conocimiento hazlo porque no hay reglas no hay límites y algo interesante que conlleva al siguiente punto justamente por ese motivo es de carácter global dedican a ser docentes ya que transmiten conocimiento a través de estas nuevas herramientas sepan que si son buenos innovadores y hacen un muy buen trabajo no solo los van a ver los estudiantes de su universidad sino de otras universidades e inclusive de otros países si no me creen entren a YouTube en YouTube hay docentes que han dejado de dar docencia en aula y se dedican solo a subir cosas en internet y ojo paréntesis YouTube te paga si tienes mucha gente que te ve y van a ver gente de Argentina de Colombia de varios países de México de México hay mucha gente que están dando clases por internet y lo hace feliz porque hay un ingreso por debajo que les llega de la cantidad de visitas que pueden tener entonces es un tema global otro ejemplo que nos da a entender que este es un tema global es que hay gente de diferentes partes de Latinoamérica que están tomando esta lección bien vamos a ir al siguiente punto que es el tema de que no tienes restricciones de tiempo y un punto más no tienes restricciones de espacio no tienes que estar en el mismo lugar para tomar la clase y la puedes tomar en horarios en los que no necesariamente son horarios de aula es más en este instante cuando yo termine de grabar el video se los pase van a poder ustedes ver este video a las 3 de la mañana a las 2 de la tarde antes de almorzar o antes de la cena porque no hay este tipo de restricciones vamos a ir a la siguiente diapositiva ya se puede integrar a cualquier medio de comunicación que quiere decir que las nuevas herramientas te permiten integrarte a computadoras a televisores inteligentes a tablets a celulares a relojes inteligentes cosa que puedes ver la clase participar de una clase de varias desde varios lugares yo acá puedo ver por ejemplo que Alexis Wilson usa un celular puedo ver que Marisol está usando una portátil puedo ver por ejemplo que Elena está usando una portátil puedo ver que Carlos Tunki está usando un celular ¿por qué? porque están entrando de diferentes medios de diferentes herramientas algo interesante está limitada por almacenamiento si les paso todos los videos de las clases a ustedes seguro en su celular no va a entrar van a tener que ser una PC porque ocupa espacio la nueva forma de transmitir conocimiento está limitada por la cantidad de almacenamiento que tú puedas tener bueno vamos a ir al siguiente punto que indica que hay muchos actores muchas tendencias y muchas metodologías y eso es justamente lo que les dije la mente del hombre es tan grande en cuanto a su imaginación que permite que haya muchas formas de crear conocimiento muchas formas de educar muchas metodologías de trabajo y eso es también una ventaja pero puede ser una maldición para el estudiante porque hay gente que tiende a acaparar y quieren guardar conseguir videos y todo eso y terminan siendo coleccionistas y prefieren coleccionar más que aprender bien vamos a ir al siguiente punto el siguiente punto dice que hay inmaterialidad y deslocalización algo interesante es que no tenemos que estar en el mismo lugar y estamos de manera deslocalizada y ahora voy a pasar al siguiente punto porque esto de la inmaterialidad y deslocalización ya ha quedado claro es este de interactividad ¿ya? y voy a usar un ejemplo digamos que soy un joven de 16 años y tengo un Nintendo Switch un equipo que se conecta al televisor que me permite jugar y estoy jugando matando zombies y estoy imagínense que estoy con un control ¿ya? y estoy matando zombies piu 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 les estoy disparando piu 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 van a ver que los jóvenes se concentran mucho en el juego y a veces ni pestañe es más con gastona comer ya mamá gastona ya mamá gastona pero mamá déjame jugar vuelvo a ver la pantalla y el monstruo que yo estaba matando ya me mató solo por reclamarle a mi mamá ya me mató eso es interactividad ¿ya? si yo no estoy interactuando pierdo y la interactividad conlleva a la concentración por eso esos jóvenes que están jugando a veces ni pestañean porque están muy concentrados esta es una ventaja que ustedes como docentes pueden tener porque permite que los estudiantes premien con su concentración si tu contenido y tu forma de educar es buena y es de su agrado repito y esto tómenlo como un concepto todo lo que implica interactividad conlleva concentración y es algo que nos puede ser de mucha utilidad bien vamos a ir al siguiente punto que dice que es instantáneo y efectivamente hay instantaneidad ¿ya? ¿por qué? porque yo pongo en google en youtube videos del sistema digestivo enter y aparece inmediatamente por más que tenga poco ancho de banda o poca velocidad de internet no va a tardar más de un minuto en aparecer lo que estoy buscando instantáneo es más yo estoy hablando ahora y seguro mi mensaje por más lejos que se encuentren de mí no va a tardar ni un minuto son nanosegundos o segundos en llegar hasta ustedes por eso tenemos tanta interacción porque también hay instantaneidad y lo interesante es que la interconexión es flexible ¿qué quiere decir? que puedes conectarte por medio de tu celular o sea una conexión 3G 4G puedes conectarte por un wifi o sea un protocolo WiMAX o puedes conectarte por un cable un protocolo de comunicación de cableado online puedes conectarte por fibra óptica puedes conectarte por varios medios y es flexible y esto también tiene otra ventaja ya puedes transmitir multiformato ¿qué quiere decir? texto imagen están viendo mi imagen escuchan mi voz y ven el texto de la pantalla entonces esas son las características de esta nueva forma de transmitir conocimiento ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿algún comentario o algo que quieran decir? pueden desbloquear sus micrófonos para responder vamos a pasar ahora sí a la clase esto que he explicado les he mandado en unos videos ya queríamos compartirlos para que sea como una base de introducción para entrar ya a lo que es el cómo ser docente ¿ya? y vamos a empezar a hablar de Cloud le voy a pedir al usuario Eddy está con su cámara abierta hola Eddy ¿qué tal? ¿cómo está? ¿me puede usted decir qué es Cloud? ¿qué entiende? bueno en Apple como todos lo hacen con la I dicen iCloud y es una nube la nube donde se guarda información virtual sí son servidores que están servidores grandes que hacen la información agradezco mucho el comentario y es cierto son es la nube son servidores que están en la nube que nos permiten a nosotros tener cierta información guardada en esos servidores y él utilizó la palabra virtual lo vamos a recordar más adelante bien efectivamente un comentario más le voy a pedir a Juan Pablo Rúa le voy a abrir el micrófono a Juan Pablo Rúa y le voy a pedir que él me diga ¿qué es Cloud? ¿qué conoce por Cloud? no tengo ni idea este doctor Gastón gracias por su honestidad tal vez hay un usuario que está con ¿qué tal? ¿cómo está? bueno yo para mí siempre había sido lo traducía como nube pero realmente no sabría no sabría qué podría ser bien gracias por su comentario y lo que dice es porque antes sabía sabías que estabas en el y que tu información iba a llegar al punto B y sabías el camino por el que iba inclusive en internet y si tú y si tú hacías un trade root sabías por qué servidores había pasado tu información antes de llegar al objetivo B yo mandaba un correo electrónico hacía trade roots y sabía por qué servidores y a qué horas pasó ese correo antes de llegar al correo del familiar al que yo le había escrito ahora no ahora internet ha crecido tanto que hay miles y miles de servidores y que mi información no va por un camino o varios caminos para asegurarse que llegue y no se sabe por dónde porque es una nube no se puede ver qué hay dentro ya esa es la razón por la que el internet se llama cloud o la gran nube los servicios en la nube que son servicios que hay en internet ya y voy a comentarles lo siguiente bueno ya sabemos que el cloud es internet los servicios cloud que son los servicios cloud voy a leerlo y quisiera que por favor presten un chat el cloud gratis tú estás subiendo información y estás intercambiando información con otras personas es más si a mí me roban mi celular me compro un nuevo celular pongo un correo configuro mi whatsapp con el mismo número y la misma contraseña y recupera mis conversaciones porque no estaba en mi celular estaba en la nube estaba en internet guardado entonces son servicios o con costo de comunicación colaboración entretenimiento o académicos ¿está bien? bien también se dice que los servicios cloud sincronizan o se integran integran y sincronizan entre varios medios y dispositivos y eso lo vamos a ver en un minuto más recuerden sincronizan o se integran entre varios medios y dispositivos ¿está bien? y lo vamos a aclarar con la siguiente diapositiva en esta diapositiva un servicio cloud como el whatsapp es un servicio virtual porque está en la nube no sabemos dónde pero está ya este es el whatsapp y mi conversación y mis fotos se guardan acá clican a mi celular y de mí en una conversación van a que este enlace de comunicación se ha perdido compro un nuevo celular configuro con mi clave y mi contraseña y se restablece un nuevo enlace y recupero mis conversaciones y todo entonces ese es un servicio cloud pero hay gente que puede instalar su copia de whatsapp el whatsapp web entonces se replica también a mi celular inclusive le avisa a tu celular de la comunicación o inclusive puedes colonar tu whatsapp como si fuera pc en una pantalla de un televisor inteligente se dan cuenta el servicio básicamente básicamente reitero está en la nube pero formando esta araña que acabo de dibujar está comprendido que es cloud o quisieran que vuelva para tener servicio si está entendido muy amable gracias me alegra bueno que es un servicio cloud se necesitan cuatro cosas cuatro pero solamente primero todos necesitan tener para un para tener necesitan bueno que sea con costo gratuito necesitan tener correo sí o sí necesitan tener un correo electrónico ¿por qué? porque si no por más que existas como ser no existes como ciudadano si no tienes tu DNI o cédula de carnet de identidad en la vida en línea no existes como ser recomiendo acá que no usen correo electrónico corporativo si no utilicen el correo electrónico de Gmail o de Hotmail lo voy a poner con otro color porque de Hotmail ¿qué quiere decir arroba min edu.bo? no debería puedo pero no debería ¿por qué? porque si cambio de trabajo y me voy a trabajar al banco visa y mi correo va a ser gaston alcazar arroba banco visa punto com con ese correo nuevo no puede entrar a recuperar mis documentos configuraciones de la cloud por eso les recomiendo que usen su correo de Gmail o Hotmail Gmail ¿por qué? aunque uses Apple Gmail es muy grande y muchas herramientas cloud que voy a compartir con ustedes son de Gmail por ejemplo Zoom pertenece al grupo Gmail y vamos a usar esto ¿por qué? porque hay herramientas buenas como Skype que pertenecen a Hotmail pero ojo no solo por eso por más que yo gastonalcazar arroba hotmail.com por más que trabaje donde sea siempre vas a pertenecer a gastonalcazar email.com por eso usen estos correos y aquí viene la tercera razón o el tercer argumento todos los que tienen Android celulares con Android o tablets con Android para descargarse aplicaciones y usar sus celulares se han debido dar cuenta que Android les pide un correo electrónico en Gmail no en otra plataforma esas son las razones por las que yo recomiendo usen su correo de Gmail o de Outlook ¿está bien? entonces repito lo primero que tienes que hacer para tener un servicio cloud es crear una cuenta de correo en Gmail o en Outlook Outlook o Hotmail porque así también se llama ahora se llamaba Hotmail pero ahora se llama Outlook ¿ya? ¿qué es lo segundo que tienes que tener cuidado y tener la consideración pertinente? debes tener un password puede parecer obvio pero ¿se imaginan la cantidad de gente que acude a mí para decirme ingeniero no funciona o puedo entrar a mi servicio cloud porque me he olvidado mi contraseña algo que pasa hasta las mejores familias no es un error de principiante pasa los expertos al mejor al mejor cazador se le va a dar la contraseña en galán tampoco tienen que ser trabalenguas de 30 caracteres pero traten de que esté en ese rango es más las empresas donde van a crear esos servicios cloud te van a decir luego tiene tu contraseña que tener por lo menos un carácter mayúscula por lo menos un carácter normal por lo menos un carácter numérico por ejemplo patitos puede ser una contraseña puedes ponerla un 5 porque se parece una S y los demás minúsculas se dan cuenta esa es una contraseña donde tienes que tener entre 6 y 10 o sea más de 5 y menos de 11 está bien y tienen que recordar sus contraseñas ahora yo les recomiendo que tengan una sola contraseña para todo ya sea Skype ya sea Outlook ya sea Zoom tengan una sola contraseña pero que la cambien periódicamente yo tengo una contraseña para todos mis servicios pero las cambio cada 3 meses entonces es importante que no se olviden su contraseña y definitivamente es algo que les va a ocasionar problemas si les luego también parece obvio pero es importante que para tengas internet no van a funcionar los servicios si no tienes internet ya y les dije que hay un cuarto punto del que no voy a hablar es tarjeta de crédito muchos servicios son con pago no sé si ustedes sabían el whatsapp gratuito que cuando pagas un dólar mensual tienes más ventajas y más beneficios si bien los servicios con costo son mejores prefiero yo utilizar los gratis no por tacaño sino porque bueno hay otros temas que está bien entonces este de la tarjeta de crédito no les voy a decir ni mencionar nunca más lo importante es que ustedes necesitan tener un correo electrónico de preferencia headmail y hotmail necesitan un password bueno y necesitan ya vamos a ir a la siguiente diapositiva es la misma que les mostré en algunos instantes entonces un servicio cloud es un servicio que está en la nube que te permite acceder o sincronizar y ver pregunta si buenas tardes una pregunta usted me decía o nos manifestaba que es preferible correo electrónico que no sea institucional verdad para que esté enlazado al servicio cloud más sin embargo qué hacer para de alguna manera llamémosle así migrar la información que se tiene enlazado al correo institucional a uno personal gmail bueno hotmail también pero la de gmail es mejor gmail te permite enlazar un correo institucional a tu correo personal el correo institucional es de la misma plataforma gmail es una herramienta que te puede ayudar pero si digamos yo trabajaba en la fuerza aérea y me voy a otro trabajo la fuerza aérea va a cerrar mi correo y recuperar esa área y como ya no existe le va a rebotar y le va a decir no existe y el procedimiento de recuperación de esa cuenta es mucho más entonces yo les recomiendo institucional para sus contactos con usuarios y proveedores pero el servicio ustedes lo dan desde un correo que es personal ya lo voy a aclarar más quien hizo la pregunta bueno no sé si hay otra pregunta u otro comentario más antes de pasar a la siguiente diapositiva ok vamos a pasar yo tengo una pregunta Gastón yo tengo una pregunta el correo Yahoo no es igual que el Hotmail ¿por qué no está ahí entre Gmail Hotmail y Yahoo también? una pregunta ¿saben qué? Yahoo es un muy buen servicio de correo definitivamente es más Yahoo tiene un tema de antivirus mejor que el mismo Hotmail ¿ya? ¿por qué no está Yahoo en este ¿por qué? se dedicó a hacer correo electrónico Gmail tiene herramientas académicas como Zoom tienen Google Academic tienen herramientas y Hotmail que es de Microsoft tiene otras herramientas como el Office en la nube que es algo que vamos a ver más adelante o tiene el Skype tiene otros servicios más como el One One herramientas de almacenamiento como el SkyDrive servicios les digo que los vamos a alcanzar gracias gracias bueno existe cuatro clasificaciones para los servicios en la nube desde un punto de vista completamente pedagógico yo las he agrupado en más clasificaciones la primera herramienta que vamos a ver es de streaming qué quiere Carola ya la acaba de abandonar la reunión me dice qué pena que se haya ido bueno streaming qué es streaming streaming es transmitir con video y sonido a través de entonces la primera es de streaming la segunda herramienta es de almacenamiento qué quiere decir que van a ver en internet pueden tener su propio flash drive o una herramienta de almacenamiento luego hay herramientas colaborativas herramientas de comunicación redes sociales herramientas de gestión y herramientas de portales web básicamente para el tema de la educación vamos a hacer cierto centrado en lo que es streaming almacenamiento colaborativas y de gestión vamos a ver un poco que ustedes dominan si darse cuenta vamos a ver un poco de redes sociales y casi nada de portales web ya pero esto es en lo que nos vamos a centrar ok de todas maneras extra clase fuera de horario si quieren podemos a modo de investigación ver un poco de portales web o ver un poco más de redes sociales les parece bien vamos a pasar entonces a la clasificación que es streaming ya volviendo al tema entonces vamos a ver la primera forma de y la base la base de lo que es streaming vamos a pasar a la siguiente diapositiva streaming es transferencia de video y sonido por lo general en línea por lo general en línea y repito el streaming pide en transmisión de video y transmisión de sonido ya hay aplicaciones como por ejemplo empezaremos de abajo para arriba ejemplo MyTuner Pro MyTuner Pro es una herramienta de radio por internet la tengo en mi computadora la tengo en la tablet entro a la herramienta y es y puedes escuchar radios de todo el mundo yo por ejemplo soy muy fanático de la música country o la música de los vaqueros ya y estoy poniendo una radio y puedo escuchar radios de otros países eso es transmisión en vivo de esos streaming ya es streaming de sonido tengo escuchar radios ya puedo escuchar radios de otros países de otros países de que sirve esto para la educación que con MyTuner Pro yo puedo volverme un emisor de radio yo me creo un usuario yo me una contraseña y creo mi propia radio y puedo transmitir mi radio o puedo crear una radio para un colegio y ese colegio puede transmitir por radio ojo radio por internet no radio frecuencia modulada o amplitud modulada radio por internet y puedo crear una radio para un colegio que los lunes de 7 de la mañana a 8 de la mañana transmita música relajada que de 7 de la mañana 7 y media de la mañana a 8 de la mañana alguien enseña inglés de 8 y media a 9 y media alguien enseña algo de química y así sucesivamente y les doy los usuarios para que lo hagan entonces imagínense que ventajoso es que tú tengas tu propia radio ahora hay otros servicios que no puedes y es por ejemplo Spotify y Dezler pero MyTuner Pro y muchas herramientas gratuitas te permiten tener tu propia radio yo junto espero que que hay alguien que me pueda dar una respuesta rápida si hacemos esto rápido e interactivo para el tema de educación ¿será útil tener una radio y por qué? Sí, o sea yo pienso que esto estos servicios que estamos viendo es muy interesante y muy importante porque en los estudiantes desarrollaríamos mucho la creatividad y la innovación sí Gastón yo también creo que se tiene un viejo concepto que todos los medios de comunicación sí se tiene un viejo concepto que los medios de comunicación están establecidos básicamente para las carreras que tienen vinculación con 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 la comunicación sin embargo este esta aplicación o este nuevo elemento que usted llama que perdón que existe como es un actúrido nos va a permitir siempre a través de nuestra propia línea de investigación área de conocimiento poder cubrir un espacio que posiblemente pueda llegar a traspasar las fronteras así lo veo yo sí definitivamente y y tomemos en cuenta que por tema del COVID hemos perdido contacto con los entonces esta también podría ser una herramienta adicional que llenaría ese muy 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 interesante lo que me menciona bien vamos a yo yo debería siga siga le escucho Gastón Gastón ok compañera le doy paso y ahí para decir algo en mi caso primero las damas gracias gracias correcto hola 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 con respecto a lo que mencionas sobre la importancia de la radio dentro de la universidad o en la educación considero que es muy importante ya que nos permite realizar actividades de interacción en lo que corresponde no solo a la parte académica sino también a la interacción social donde la universidad cumple ese rol en lo que es el interaccionar con la sociedad en los diferentes o en las diferentes necesidades del campo educativo muy bien eso es cierto es más en Bolivia por ley las universidades tienen que tener esa interacción y a esa interacción se le llama extensión universitaria entonces muy buen punto el caballero por favor su comentario ¿qué tal Castón? bueno acá en Ecuador se está viviendo esto de la cuarentena y se están educando a los chicos a través de la radio ¿verdad? es una buena opción una buena alternativa pero la UNESCO ya reconoce a los recursos educativos abiertos porque antes solo se pensaba que el computador nada más era un recurso ahora todas estas ideas y todo esto sirve como un medio de comunicación que a nosotros a los docentes algunos que ejercemos ¿no? nos facilita la transmisión de conocimientos y así dinamizar de alguna manera el aprendizaje así es Castón bien y sí verdad la UNESCO antes consideraba estos temas por ejemplo la conferencia virtual como una herramienta de apoyo académico no como el núcleo principal para transmitir conocimiento y recién está cambiando eso es verdad y qué buen comentario el doctor Enrique Richard es doctor es también certificador UNESCO y docente UNESCO he escuchado al inicio de la clase que ustedes tienen contacto con él a modo de extender un poco más este conocimiento háblenle que les manifieste sus experiencias en este sentido porque él tiene muchas sugerencias de renovación inclusive que la UNESCO debería tener en cuenta bien yo debería enseñarles a ustedes a utilizar MyTuner Pro para que tengan su propia radio pero no lo voy a hacer porque mi interés es que ustedes tengan su propio canal de televisión y eso me voy a ir ahora vamos a hablar acerca de las herramientas que sirven para transmitir video y voy a mostrarles hola sí sí la escucho una dama está hablando la escucho perdón quería aportar a lo que vertían no los que me antecedieron bueno yo creo que esto de la radio ahora en la actualidad por todo lo que estamos viviendo es de igual manera una herramienta muy buena puesto que la mayoría de los estudiantes en este caso en Bolivia se han ido a sus lugares de origen entonces si utilizamos otros medios también para ellos va a ser difícil que ellos puedan ponerse a la par ¿no? eso es que igual y concuerdo con lo que decían la radio es otra herramienta que nos va a ayudar a que podamos dar enseñanza feliz bien y eso es cierto en mi país Bolivia está pasando eso mucha gente que vivía en áreas rurales se fue a las ciudades a estudiar y ahora que no hay clases han migrado al área rural y el tema de acceso a internet es limitado y buen punto buen punto porque el video te ocupa más megas que la radio y es más económico dar una clase por radio en áreas rurales que dar por video es más si quienes tengan video de CNN streaming van a darse cuenta que CNN está promocionando una herramienta que se llama podcast CNN podcast CNN ¿qué es? es la imagen de televisión que le han vuelto radio y es sonido ¿por qué? para que la gente pueda correr escuchando la radio y no viendo el video y caerse y también para que llegue a áreas donde es más económico escuchar radio por internet que ver video por internet muy buen punto ¿puedes escribir en inglés perdón en el chat para tenerla? ¿tenerla qué? la herramienta que tiene en estos momentos CNN con mucho gusto y hablando del chat el estudiante la estudiante Noemi Sara ya nos dice que es importante tener radio para interactuar con los participantes y sí es importante tener radio es más no sólo por el tema de ancho de banda sino porque muchas regiones de mi país en particular tienen internet satelital y el internet satelital tiene una latencia muy alta ¿qué quiere decir? que se corta muy seguido y es más fácil que llegue la radio por internet que llegue la televisión estoy escribiendo la herramienta a todos de CNN y se llama CNN ¿se escuchó? Sí Perfectamente Ya respondí el tema del podcast ahora sí, sí le escucho caballero continúe Yo decía es importante implementar un algo que la radio además permite que el estudiante pueda vagar en la imaginación o sea es un estímulo que didácticamente pedagógicamente puede contribuir demasiado al aprendizaje porque es la imaginación llevada a través del audio que le permite por supuesto ubicarse en contextos de los que se esté tocando en la temática que desarrolle su conocimiento Ese punto que ha mencionado yo no lo he tomado en cuenta pero lo he vivido y qué bien que lo ha mencionado una vez encontré una grabadora que tenía cintas unas cintas como de cassette pero en rollos grandes en mi casa y dije ¿y eso de quién era? y me dijo era de tu abuelo y tenía varias cintas numeradas y puse la número uno y él había grabado en su infancia en esas cintas un programa que se llamaba Calimán y lo escuché yo veía los Transformers G.I. Joe en la televisión dibujos de mi época seguro ustedes no conocen porque son más jóvenes que yo pero escuché ese programa que se llamaba Calimán no se imaginan cuánto desarrolló mi imaginación porque tenía una narrativa tan excelente que yo me imaginaba cómo era Solín cómo era Calimán cómo eran sus enemigos qué fantástica es la radio muy buen punto pero me disculpo les voy a enseñar cómo tener un canal de televisión y si bien ese canal de televisión con una herramienta que se llama podcast la pueden volver radio también prefiero prefiero abocarnos un poco más a ese tema pero qué lindo comentario ¿quién hizo ese comentario? ¿quién fue la persona que hizo ese comentario? su nombre por favor Adrián Adrián ¿sí? ¿me escuchas? sí, sí, sí sería importantísimo la radio también para hacerle llegar educación virtual bueno virtual a los niños ciegos porque estamos hablando o estamos trabajando con una población estudiantil normal entre comillas pero hay herramientas que se deben abordar también para niños ciegos sordos y la radio es muy importante para trabajar con niños ciegos pero para niños sordos ¿qué herramienta podría utilizarse dentro de toda la gente que nos está afectando para trabajar con este tipo de necesidades educativas especiales? bien bueno este hay para abocar para abocarme al tema de las personas que no tienen visión el tema de la radio es excelente definitivamente hay un proyecto para el otro punto hay un proyecto que se llamaba había un proyecto que se llamaba Pekín por un acrónimo de siglas en inglés que era un software que hacía que lo que yo hable lo dibuje con señas y movimientos no tuvo no tuvo mucho éxito porque era un proyecto de software libre y no tenía mucho financiamiento y la gente solucionó el tema de los sordos de la siguiente forma la imagen principal en una parte grande transmitiendo y en un recuadro de la pantalla pequeñita alguien hablando con señas hay muchos noticieros que tienen ese medio y también el tema de los subtítulos en la parte de abajo eso sí hay en YouTube si tú pones en YouTube por ejemplo subtítulos el sistema el servidor de YouTube te lo pone en subtítulos automáticamente a tu hablar ya no siempre son exactos yo puedo decir por ejemplo la palabra Tiaguanaku que es una ciudad de Bolivia una ruina una ciudad preincaica que hubo en Bolivia y lo puede tomar este traductor como Tin An Ku y no tiene relación pero ayuda en algo ayuda en algo entonces sí bien por ese comentario gracias no sé si hay más comentarios bien vamos a pasar al tema y gracias a todos por silenciar su micrófono vamos a pasar al tema de streaming de video ya voy a hacer una pausa en mi diapositiva la primera herramienta de streaming de video que les voy a comentar se llama Netflix ya muchos de ustedes saben que es Netflix me imagino sobre todo ahora que estamos en cuarentena para quienes no saben que es Netflix voy a compartir mi contenido para abrir una pantalla de Netflix ok compartir contenido pantalla principal estoy abriendo un navegador en este navegador voy a colocar siguiente dirección www.netflix ¿están viendo mi navegador? estoy colocando la palabra netflix.com ¿ya? para entrar a Netflix tienes que tener una cuenta y Netflix te da un mes gratis entonces les recomiendo que hagan la prueba del mes gratis una vez que entro a Netflix si se fijan ustedes estoy en la página de Netflix estoy poniéndome un redondo que estoy en la página de Netflix una vez que entras a Netflix tienes ciertas cuentas ¿ya? y voy a entrar a mi cuenta en esta que se llama Gastón ok entonces entro a la cuenta de Gastón hago clic encima de esa cuenta y voy a ingresar a mi servicio de Netflix y aquí está mi servicio de Netflix son series series de televisión ¿pueden ver lo que estoy mostrando? sí hay ok son un montón de películas y series de televisión que tengo y cada cada por decirlo grupo de películas porque se me dio el nombre pero hay películas que son bueno hay telenovelas miren hay Betty la Fea el Señor de los Cielos esto que es Pasión de Gavilanes y así sucesivamente miren cuántas telenovelas hay cientos de cientos de telenovelas o TV para adolescentes miren cuántas series de televisión o películas por ejemplo no sé dramas emotivos miren películas drama dramáticas o películas familiares miren la cantidad de películas familiares eso es streaming no voy a entrar a ninguna película porque el ancho de banda se va a consumir y se va a poner lenta la comunicación con ustedes pero miren eso es streaming demandar sonido y video a través de un canal y justamente ahora volviendo a la presentación todos están viendo todos están viendo mi presentación eso es streaming de video es compartir video y un medio es Netflix otro medio es Crackle otro medio es Popcorn Flix estos medios de acá que acabo de marcar son servicios donde tú demandas tú recibes ya pero no los estás subiendo solo recibes y quiero aclarar un punto muy importante de esto por eso voy a ir a una diapositiva anterior yo tengo en Netflix perdón hay una pregunta que no he leído un comentario acá voy a leer los comentarios voy a hacer una pausa Zulman Mamani dice por el acceso a una de las herramientas más accesibles para toda la población en su conjunto recomienda las radios Edith dice ¿qué herramientas se podría utilizar para darle clases a niños sordos? bueno como les dije hay algunas herramientas pero no son muy buenas yo recomendaría que tengan siempre un intérprete de señas que les haga la interpretación o que aprendan el lenguaje que también es algo muy útil Zulman Mamani dice respondiendo a la pregunta para el trabajo con los niños sordos en la radio no daría un buen futuro puesto que ellos aprenden más a través de la visión bueno sí, sí claro ahora sí voy a hablar al tema de Netflix Netflix es un servicio en la nube que está en una base de datos grande como están viendo acá tema del dibujante y cada puntito es una película tiene miles miles de películas ya miles de películas en realidad en este instante en Netflix creo que hay más de 10 mil títulos pero bueno tiene miles de películas eso ocupa mucho espacio entonces un servicio en la nube que instales en tu computadora como Netflix o en tu televisor inteligente que no tiene memoria no tiene mucho almacenamiento no sería tal si el servicio estuviera en la nube no estuviera en la nube si no estuviera en la nube todas estas miles de películas tendrían que bajarse para estar en mi televisor pero mi televisor no tiene espacio entonces no funciona de esa manera o mi celular no puedo colocar 10 mil películas en mi celular no puedo no entran cómo funciona un servicio en la nube simple y llanamente a demanda descarga lo que yo quiero ver y lo que estoy viendo y elimina lo que ya he visto eso es una transmisión en línea no lo almacena hay medios por el que Netflix se asegura que el almacenamiento de una película no se quede en una tablet por ejemplo o en una PC transmite algo y lo demás que se ha visto lo borra ya por eso es que yo les decía que todos los servicios en la nube sincronizan no copian ok vamos a continuar entonces con la presentación ya acá entonces tenemos estos servicios que son a demanda donde solamente demando existen muchos servicios más pero no los voy a nombrar esos son los más conocidos y hay servicios de streaming donde no solo hay demanda sino donde tú subes la imagen dos de esos famosos servicios son los siguientes UStream o UStream y YouTube en otras palabras este que se llama YouTube y este que se llama UStream son servicios donde no solo descargo videos sino también puedo subir videos quiero que entre todos los participantes que están presentes en la clase me digan ¿quién de ustedes no tiene correo en Gmail? dígame ¿hay alguien de ustedes que no tenga correo en Gmail? el silencio lo dice todo todos tienen correo en Gmail entonces les doy una noticia todos los que tengan correo en Gmail ya tienen su propio canal de televisión sin saberlo algunos porque todos tienen cuentas de YouTube y YouTube es un canal de televisión tuyo donde no solo descargas videos sino también donde puedes subir videos y puedes hacer transmisión en línea ¿ok? vamos a ver un ejemplo voy a entrar a mi navegador voy a poner www.youtube.com muchos de nosotros usamos YouTube para ver videos descargar videos mi hija usa mucho mi YouTube para ver cosas llamativas cosas chistosas cosas así apenas entras a YouTube si estás ingresando con tu cuenta en la parte superior derecha donde está apuntando esta flechita va a estar la inicial de tu nombre o tu foto que hayas configurado es así como te das cuenta que estás en tu propio canal de televisión si no es así en esa parte donde está tu foto va a aparecer la palabra sign in o loggearte o ingresar ¿ok? repito ¿cómo te das cuenta que estás en tu propio canal de televisión? cuando en la parte superior derecha ves tu imagen o la inicial de tu nombre eso quiere decir que estás en tu propio canal de televisión y cuando estás en tu canal de televisión en una PC ves en el lado principal los videos que ves o que tienes recomendados y en el lado izquierdo tienes un menú estoy marcando ahora que son las herramientas con las que puedes canal canal digo trabajar en tu canal de televisión vamos a ver esas herramientas primero página principal luego dice tendencias que son las cosas que más suelo ver y suscripciones que son los canales a los que me he suscrito luego viene biblioteca que son videos que yo he grabado y hay también la parte historial que son videos que he visto recientemente y viene tus videos que son los videos que yo he subido ¿ok? en la parte principal al lado de mi fotografía muy próximo a mi fotografía voy a poner con color amarillo hay una herramienta estoy apuntando con la flechita esa herramienta es una cámara con un signo más si se fijan ¿ya? voy a hacer clic en esa cámara hago clic ahí y me aparecen dos menús uno que es subir un video y el otro que es emitir en directo ¿están viendo? se ve subir video y emitir un video en directo ahora les voy a enseñar cómo transmitir un video en línea ¿qué tienen que hacer? deben hacer clic donde dice emitir un video en directo ¿ya? hacen clic donde dice emitir un video en directo y en el propio canal de televisión de ustedes aparece este menú donde dice introducir un título no tengo acceso a la cámara es que estoy usando la cámara voy a cortar mi imagen un momento miren dice introduce un título hago clic en introducir un título y voy a poner prueba clase en línea uy que mal escrito en línea donde dice público van a ver que hay un menú para escoger opciones que es este que dice público hay una opción que es pública que todo el mundo puede ver hay una opción que dice oculta que solo ven las personas a las que yo les envíe mi acceso y privada que pueden ver solo mis amigos voy a poner pública porque muchos de ustedes no deben ser amigos míos en youtube luego tienen la opción que dice si tiene contenido para niños o si no tiene contenido para niños bueno yo voy a marcar que si tiene contenido para niños y después hay más opciones que les dejo como tarea puedan ver después presiona este botón de aquí que dice siguiente voy a hacer clic en el botón que dice siguiente y me dice sonríe y estoy sonriendo para que me tome una foto va a ser la miniatura de mi video ya una vez que he sonreído y he puesto la miniatura de mi video aquí abajo dice compartir o emisión en directo yo voy a hacer clic en emisión en directo y miren empiezo a transmitir en directo y estoy transmitiendo en directo en internet bueno todavía no dice iniciando emisión a ver esperaremos que inicie ya está ya estoy transmitiendo en directo un favor alguien puede entrar a youtube y poner gaston punto alcazar arroba gmail punto com pueden hacerlo y me pueden decir si estoy transmitiendo en video yo estoy aquí transmitiendo en vivo y directo por youtube marisol a usted que la veo tan concentrada tecleando le voy a quitar el el muta su micrófono ya marisol me puede decir si entro si estoy en ello gaston alcazar gaston punto alcazar gaston punto alcazar arroba gmail punto com eso ponga en youtube de acuerdo hola marisol si si estoy en eso gaston alcazar gaston punto alcazar arroba gmail punto com arroba gmail punto com ya un minuto tres segundos si ya estamos me ve me ve que estoy transmitiendo en vivo no es me sale suscribirse visitar sitio ponga visitar sitio porque si ponen suscribirse es que se va a volver suscriptor a mí o sea que siempre va a ver lo que yo publico soy yo soy yo si si soy yo perfecto hay un edgar gracias miren aquí voy a poner en la pizarra digo en la pantalla una flechita con amarillo ahí dice que hay una persona conectada y que me está viendo y estoy transmitiendo en vivo como es público todo el mundo que ponga que ponga mi nombre va a ver que yo estoy transmitiendo en vivo y estoy este hablando con ustedes a través de internet y hay dos marisol ya puede entrar no aún no me pide una serie de cosas debe ser que usted no ha ingresado con su usuario su fotito no debe estar en la parte superior si ya está ya está ya está bien bien entonces si en vivo voy a terminar la transmisión voy a cortar la transmisión ok muchas gracias marisol es muy amable una pregunta dígame cuál tiene algún límite de tiempo la transmisión en vivo miren el tema que yo antes de la cuarentena vi es que el límite era de 40 minutos ahora que ha habido cuarentena el otro día hice una transmisión a mi familia donde me puse la cámara bueno no la cámara lo puse en celular en mi pecho lo puse en celular así en mi pecho y empecé a filmar caminando por la zona de donde vivo para mostrarle a mi familia pueden poner en silencio sus micrófonos hay mucho ruido de fondo ya entonces puse esto puse esto así y empecé a filmar por mi zona donde vivo para que mi familia que vive en otro país vea como que está vacía la ciudad mientras yo caminaba el día que tenía permiso para salir entonces ese día hecho sin darme cuenta una transmisión de casi 50 minutos entonces parece que por tema de la cuarentena han extendido el tiempo de transmisión en vivo porque antes era 40 minutos y se cortaba y te daba la opción de continuar y ponías continuar y aparecía un segundo video como parte 2 pero ahora me he pasado más de 40 minutos y no he tenido ese corte que mencionan vea entonces bueno hay otra pregunta o comentario ya ahora es así como ustedes pueden transmitir voy a volver a transmitir en vivo voy a volver a hacer el ejercicio de transmitir en vivo les voy a mostrar una herramienta que solo la he declarado pero que vale la pena que ustedes la tengan voy a entrar de cero voy a poner youtube y bien vamos a ver muchas herramientas como zoom y webex la básica la básica es esta herramienta que es youtube y ya van a ver por qué miren estoy en youtube se ve que estoy identificado porque en la parte superior está mi fotografía voy a hacer clic en la camarita que tiene el signo más hago clic en esa camarita y aparece un menú donde dice subir video y dice emitir en directo voy a hacer clic nuevamente en emitir en directo una vez que he hecho emitir en directo van a ver que aparece un cuadro de diálogo donde me va a pedir introduce el título voy a poner el título segunda prueba de clase en vivo luego voy a poner ya no pública voy a poner oculta y voy a poner si es contenido para niños luego voy a poner siguiente voy a sonreír la miniatura que pone ya me tomo la foto para la miniatura ya como si se van a dar cuenta aquí dice oculto y hay un hay uno hay un icono de hipervínculo ahí al ladito ya voy a hacer clic en emisión directa apenas empiece van a ver lo que va a ocurrir empezó la dirección de mi de mi transmisión está aquí arriba en la parte superior esto que estoy pintando con amarillo ese link lo puedo copiar y enviar por whatsapp o por correo electrónico este link que acabo de pintar lo voy a copiar voy a abrir una ventana en word para que vean cómo es ese link ese link que acabo de copiar es este va a ser más grande ese link lo puedo mandar por whatsapp y lo puedo mandar por correo y solo y solo va a entrar la gente que tenga ese link entonces esa es la forma en la que puedo compartir clases solo con estudiantes míos ¿les parece bien? voy a cerrar eso por eso puse privado porque es el único medio por el cual mis estudiantes van a poder ver si alguien pone gaston.alcazar arroba gmail no van a poder verlo pero si alguien de mis estudiantes comparte públicamente ese correo ese link toda la gente va a poder ver esa esa transmisión de video voy a hacer una pausa acá voy a cortar esta emisión entonces miren acabamos de ver Netflix Crackle que son canales de televisión por decirlo así en internet donde pueden donde pueden demandar este videos pero hemos visto que también existe YouTube donde puedes tú subir videos al igual que la radio encuentran aplicación académica a tener tu propio canal en internet si me asienten muchos que están con su cámara como Juan Pablo Rúa dígame por supuesto este mi estimado Gastón es necesario con esta tecnología es necesario tener su propio canal de YouTube muchas gracias estimado Juan Pablo muchas gracias ahora ustedes pueden abrir sus propios canales de televisión con sus correos electrónicos o pueden crear un canal para un colegio por decirlo como crean una cuenta de correo electrónico que se llame colegiolosandes arroba gmail y el canal de televisión va a ser YouTube www.youtube.com barra un numerito barra colegiolosangeles ese va a ser la dirección de este canal de televisión y pueden decirle que el profesor de matemáticas transmita en vivo o suba videos tales días el de profesor de química otros días y el profesor de sociales otros días esta forma de transmitir clases por YouTube es la más segura la más rápida y la más estándar yo les voy a hacer una pregunta y le voy a dar una estrellita a la persona que me diga qué diferencia o desventaja tiene versus esta otra forma que estamos usando que se llama Webex de transmitir una clase qué diferencia tiene a ver quién es el valiente o la valiente que me dice la diferencia ese no se puede interactuar quién fue muy bien quién fue nombre Adrián Montoya Adrián estimado Adrián exactamente si bien YouTube es más universal más fácil acceso más económico y corre realmente hasta en sistemas operativos antiguos la diferencia está en que no te deja interactuar como acabamos de hacer entre Adrián Adrián y yo qué les parece por eso es la base porque es estándar todo el mundo la conoce pero hay soluciones ojo recuerden que les dije al principio de la clase hay herramientas como Moodle son herramientas que prácticamente son universidades virtuales pero yo les recomiendo que usen lo que ya hay esta es una herramienta que ya hay sí sí Gastón Gastón dígame le escucho yo que se convirtiera o sea este esta clase en YouTube se convirtiera en una clase extremadamente conductual hola si si me escucha si es lo escucho usted dice que esto sería una clase conductual y es verdad pero como les dije hay solución para todo yo puedo transmitir mi video por YouTube y la interacción la puedo realizar por WhatsApp al lado de mi computadora pongo mi celular y les digo chicos vean por YouTube pero me hacen sus preguntas por WhatsApp recuerden lo que les dije al principio hay muchas plataformas muy sofisticadas pero a veces hasta para el docente utilizar estas herramientas implica un periodo de aprendizaje y práctica más largo y estamos en días donde la cuarentena nos exige soluciones rápidas y repito si bien les voy a enseñar a usar Zoom y les voy a enseñar a utilizar WebEx tiene que quedar claro de que hay herramientas rápidas con las que tú ya puedes trabajar es más WebEx y Zoom y otras herramientas más complicadas te piden que instales un agente en tu computadora o en tu celular ustedes para tener esta clase algunos han tenido que instalar ese agente para tener esta clase sobre todo en celular pero con YouTube no tienes que instalar nada y repito puedes solucionar el tema con un WhatsApp al mismo tiempo ¿se dan cuenta? entonces Gastón Gastón le escucho o sea la clase en YouTube para mi concepto ¿no? o sea de pronto sería muy buena el que el momento que nosotros quisiéramos el estudiante llegue a familiarizarse con el tema de la clase solamente a una reproducción no más allá de un nivel de conocimiento o sea de un nivel de asimilación del conocimiento y como o sea usted bien lo dice de pronto luego de que se familiariza con el tema llega un segundo nivel de conocimiento entonces ahí sí de pronto un video chat donde ya haya la interacción la interacción donde los dos se comparten el conocimiento y eso sería o sea muy fructífero porque entonces es ideal correcto estoy de acuerdo con lo que usted menciona y bien en sí esa es la forma en la que también podemos afrontar a YouTube pero piensen que YouTube es básico y esencial sobre todo por lo que acaba de decir la persona que participó ¿cuál es el nombre? ¿quién participó? Comanda 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 Bustos gracias Gracias a usted Exactamente algo que también pueden utilizar es justamente preparar material de respaldo de su clase virtual con YouTube yo he visto y he encontrado estudiantes míos vendiendo mis videos de YouTube a sus compañeros una hora antes del examen y ellos están viendo el video para entrar al examen entonces imagínense uno descarga y les venden su flash memory a los demás estudiantes entonces es un tema que utilizan mucho los estudiantes y como material de preparación o de organización básica o de respaldo es una herramienta excepcional Gastón otra cosa también de que o sea serviría como usted bien lo dice los estudiantes pueden ver el video cuantas veces quieran y eso serviría para una retroalimentación del conocimiento primeramente digo entrar a la familia de YouTube hacer una clase compartida luego y luego retroalimentar lo que ha quedado o una debilidad o lo que sea volviendo nuevamente al video exactamente exactamente bien bueno miren gracias Kumanda muchas gracias miren ya hemos visto YouTube y hemos visto estas otras ya y no he visto Ustream Ustream es una herramienta que es parecida a YouTube y que sube videos en vivo ojo Ustream no te paga porque Ustream es académico pero si en YouTube tienes mucha gente que te ve Ustream te paga ok Ustream es parecido a YouTube y tarea para mañana necesitan correo electrónico y contraseña e internet para crearse una cuenta de Ustream tarea para mañana al azar yo voy a preguntar ya creense cuentas de Ustream primera tarea segunda tarea tienen que decirme que han visto en Ustream a mi particularmente me encanta Ustream solo corre en celulares y en tablets ya me encanta Ustream Ustream ¿por qué? porque hay cosas muy académicas muy pedagógicas les voy a comentar que no es un secreto hay gente que ha escondido cámaras en nidos de águilas en nidos de búhos en el océano y se puede ver esa interacción natural como un reality show de los animales cuando comen y cosas así tanto que cuando estaba el señor presidente de Estados Unidos ahí se me da el nombre el señor morenito que estaba muy inteligente antes Obama Obama gracias cuando estaba el señor Obama hubo miles de llamadas por no decir millones miles de llamadas a la Casa Blanca porque habían puesto una cámara escondida dentro del nido cerca del nido de un águila calva que es el símbolo norteamericano y fue tan popular que veían el águila la alimentaba el águila le hacía dormir vieron nacer al pollito y fue tan popular que un día el águilita bebé se cayó del nido y la gente se desesperó tanto que hasta la Casa Blanca llamaron y hubo gente que fue a ver al águilita para volverlo a poner a su nido y bueno y esa es otra historia me encanta por ese tipo de interacción también la base espacial internacional que está dando vueltas ese satélite que está dando vueltas alrededor de nuestro planeta que tiene actualmente astronautas americanos y rusos tiene cámaras en tiempo real tú puedes ver lo que está haciendo el astronauta y en tiempo real puedes ver la cámara lo que da la tierra su curvatura y la velocidad de sus revoluciones esa me encanta muchos creen que es papel tapice a veces en mi computadora pero yo dejo eso porque me encanta ver la tierra dar vueltas vean hay gente que transmite partidos de televisión de forma pirata por ahí hay gente que transmite cosas educativas y vean esa es la tarea vean y díganme su opinión qué les parece porque tú puedes transmitir en vivo y si lo que transmites es de interés te rankean y te ponen en un nivel muy alto otro punto interesante de Ustream es que es muy orientado a la educación bueno hemos visto entonces youtube ya tienen tarea para mañana hasta acá preguntas comentarios algo que quieran manifestar si no solamente solamente decir que está muy bonito me encanta muy bueno comandante yo le agradezco el comentario bien otra tarea para mañana tarea número 2 les he enseñado cómo transmitir en vivo en youtube al azar voy a preguntar no tienen que mandar a ningún chat no tienen que mandar por correo nada al azar voy a preguntar mañana tienen que subir un video a youtube sus cuentas y el video tiene que ser solo un saludo de unos cuantos segundos donde digan hola soy Gastón Alcázar y les mando un saludo desde La Paz, Bolivia nada más su nombre y su lugar de origen esas son las dos tareas para mañana crearse una cuenta de Ustream y decirme qué les parece lo que ven ahí y la otra subir un video a youtube ¿les parece bien? bueno otra pregunta y comentario la información voy a repetirlo en cetáceo ¿les parece bien? para mañana tienen que crear una cuenta en Ustream aquí Ustream y tienen que darme su opinión y criterio de esta herramienta la segunda tarea es que tienen que subir un video con su saludo y su lugar de origen en youtube esas son las dos tareas para mañana como se corta el mensaje espero que ahora le haya llegado alguna otra pregunta y comentario nos hemos extendido una pregunta disculpe para subir el video a youtube tenemos que subirlo como en forma para grabarlo en forma oculta en forma personal como como tenemos que ponerlo si quieren puede ser público o si quieren puede ser privado pero yo voy a pedirles la evidencia me dan su correo y veo o me dan el link y lo veo sería lindo público como dice don será muy bonito pero algunas personas son un poco tímidas y dicen no es que como es cuarentena no he ido al peluquero yo por ejemplo no voy al peluquero y no sé cómo sobrevivir pero si quieren público y si quieren privado no hay problema yo voy a verificar que hagan la tarea y tienen penitencia si no hacen tarea ok esas son las dos tareas alguna otra pregunta comentario más a ver voy a leer los comentarios de las preguntas para la venta diga diga disculpe para crear la cuenta en UStream es fácil no es nada complicado le escuché entrecortado que dijo para crear la cuenta en UStream es fácil o tiene algo complicado o algo o es muy sencillo es muy sencillo quien quien este hizo el comentario nombre yo yo que recién le pregunté mi nombre es de Ecuador de Ecuador de Ecuador bueno muchas gracias es fácil pero si usted llega a tener problemas este le voy a dar mi número de Whatsapp voy a darles a todos mi número de Whatsapp es 591 que es de Bolivia el código de Bolivia el número es 772 01533 si tiene problemas de crear la cuenta ahí está el Whatsapp se lo puse en el chat a todos ese es mi número de Whatsapp si tienen problemas me comentan ya y yo voy a tratar de asesorar ¿les parece bien? solo con el celular o en tablet otra pregunta o comentario hola ahora si creo que estamos bueno este gracias por la paciencia y todas estas herramientas que son muy intuitivas fácil de poder manejar pero tengo una inquietud generalmente las personas trabajan con Zoom y la que tú estás trabajando es WebEx así es es totalmente gratuita muy buena pregunta Zoom es una excelente herramienta pero solo te da 40 minutos nada más gratis y de ahí tú tienes que comprar tienes que comprar eso es verdad pero mejor que Zoom es WebEx a mí me gusta más WebEx porque no sé si han visto que me permite interactuar mejor correcto tienes la pluma pero escuchen pero también uso WebEx porque para enseñar lo que más se usa necesito abrir una herramienta para mostrarles Zoom porque si abro Zoom y les doy la clase por Zoom no les puedo enseñar las herramientas que tiene Zoom porque no me deja entonces WebEx me va a servir para mostrarles todas las herramientas de Zoom ¿ven? correcto y voy a voy a ver si el tiempo alcanza para que les enseñe WebEx también es fácil y es mejor pero tiene tres meses de uso gratis y luego te cobran hola ¿cómo está? habla Delia el USStream es herramienta de la IBM la estoy buscando en este momento es de IBM hay una herramienta que dice IBM pero no es esa no es esa para no equivocarme para buscar USStream tienen que buscar desde su herramienta de instalación en su celular si es Android tiene que ser el Play Store ya ok en Play Store ponen USStream y ahí les aparece la herramienta para instalar un celular solo es para celulares oh ya solo es para celulares de razón ya tablets pero algo latino si es una donación que ha hecho IBM para transmitir video gratuito ya otro comentario este Gastón una vez que se me termina los tres meses me tocaría crear otra cuenta en Gmail y cargar otra vez web no te rías no te rías que así es yo lo hacía así yo lo hacía así mi cuenta es gaston.alcazar arroba Gmail pero después de los tres meses gratis me creé gaston.alcazar uno gasto un punto alcazar dos y así me tenía meses gratis pero ahora ya la pago por eso tengo ahora con pago ¿cuál es el valor? sí bueno yo estoy pagando 23 dólares mensuales 27 27 creo que estoy pagando pero por ahí pero creo que por estos días la cuarentena ha bajado correcto y hasta cuántos participantes puedes agregar en mi cuota puedo agregar hasta 100 participantes pero si pago 4 dólares puedo tener mil participantes más el problema es un como es gratis creo que solo acepta hasta 100 personas entonces después eso es el problema entonces creo que ahí viene la opción de paga creo que cuesta 14 dólares y creo que te da como 300 personas de todas maneras muchas gracias no no es un gusto es un gusto gracias gracias